¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, me presento, mi nombre es Fanny y espero que estés conmigo a partir de hoy muchos, muchos, muchos vídeos más. Espero que te guste, en esta ocasión, como pone aquí o aquí o aquí, donde lo estés viendo, os traigo un haul bastante pequeñito, la verdad, de cositas de maquillalia. Como algunos ya sabréis, mi cumple fue hace bien poquito, bueno, poquito va a ser un mes ya, soy un mes más vieja y, bueno, pues maquillalia me regaló un 10% de descuento en el próximo, en el siguiente pedido que tuviera, dentro del mes de mi cumpleaños, que es octubre y, bueno, pues aproveché un poquito bastante las ofertillas y, como alguno ya sabrá, o muchas de vosotras, o todas, o todos, o lo que sea, NYX se vende en España gracias a... bueno, a través de maquillalia. Entonces yo le había echado el ojo a muchas de sus cositas y, bueno, pues pequé, pequé un poquito para averiguar su calidad y esas cositas. Si queréis saber qué es lo que me cogí, aparte de NYX, de otras marquitas en maquillalia, ya, quedaros porque empezamos. Bueno, en primer lugar, como ya es habitual, me traen esta bolsita y me viene estupendísima para reservar las cosas, en plan, el jugón de maquillalia, no sé qué, lo tengo aquí dentro. Tengo que enseñar, no sé qué, no sé cuánto, lo tengo en otra bolsa, o sea, me viene estupendísimo. No me gasté mucho dinerito, la verdad, y me vino, como muchos ya sabréis también, Vita... Vita33, creo que se llama, Vita33, es, digamos, el Ayer Español y es también, pertenece a la misma empresa o tiene un convenio con maquillalia. Entonces muchas veces, o ya prácticamente todas, supongo, traen muestras que son de esa página web y en esta ocasión me traía los Jockey Tea para mujer, el Women's Tea, y el Snack Tea, que supongo que será para, entre comida de picote o algo así, pues aprovechas y te tomas este. No los he probado, ya os diré a ver qué tal saben y eso. Y también me venían dos muestretitas, una es de Ziaja o Ziaja o como lo digáis, Ziaja para los amigos, que es este After Save, que no salía, After Save Duo Concept Monstering Shooting, con una protección del 6, una protección solar del 6, y es para hombre, evidentemente. Y luego esta, que tengo otra, que es una crema concentrada de aceite de oliva, con una protección del 20, también de Ziaja, de Ziaja. Y ahora vamos al meollo de la cuestión. Y bueno, cogí tres sombritas de Gin, ¿tres? ¿cuatro? ¿cuatro? Fueron cuatro al final. Cuatro sombritas de Gin, que me tienen locamente enamorada. Hice los swatches en cuanto me llegaron a casa, y bueno, morí de amor porque me encantan, o sea, me encanta, me encanta. Fueron estas cuatro y voy a ir una por una. Primero os voy a enseñar, digamos, la que menos me gustó, que pigmenta muy bien, pero en los swatches, viéndolo en las fotos, pensaba que era más tirando a morado, y es tira más a rosa bebé, y es el número 891. Bueno, y a los que no conozcan, vienen así. Los he cogido en Godel, porque me quiero hacer una paletita. Que son más o menos, tienen 1,9 gramos, son del tamaño de las pequeñitas de MAC, o sea, entran en las paletas de MAC. Y es esta. ¿Veis? Si lo veis así, parece que tira más al moradito, pero ahora en el swatch veréis, mirad. Bueno, en cámara, a ver, enfócate, por Dios. Enfócate, gracias. Se ve como si fuera más morado, pero tira bastante más al rosita. Es bastante bonito para ponerlo, como utilizo muchas, de base, y luego añadir que si por poninas, o la cuenca, o lo utilizará como base más que como protagonista del look. Pero me gusta bastante, ¿eh? Luego me cogí esta, que es la 808. Es una mate, de estos colores tan bonitos que me están dando por ponerme ahora. Y es una auténtica pasada. Bueno, son un... Esta, por ejemplo, es un pelín, pero pelín, pelín, pelín polvorienta, nada que ver, a ver si podéis... ¿Veis? Suelta, suelta algo de polvo, pero mirad, o sea, es una auténtica pasada. Y es preciosa, es mate, este vino morado, tan bonito, tan bonito que se lleva. Es un poco... Mandala, ¿no? ¡Ay! Como marsala, marsala se llama. Es un poco ese tono, un poco más oscuro, la verdad, pero es un tono que se lleva ahora, y os voy a hacer un look de protagonista este, que os vais a... Ah, de morir. Si queréis algún... algún look en concreto, con algún color en concreto, ya sabéis, me lo ponéis por aquí, y eso me sirve a mí muchísimo para... para tener looks pendientes. Y ahora vienen... ¡Uy! Que se me cae. ¡Ah! ¡Que se me cae! Ya está. Ahora vienen las que más me gustan, que son... la... 323, que son... eh... duocromáticas de estas, como se dirija... Es que no me sale ni un nombre. Vamos, que dependiendo de la luz que te dé, se ve de un tono u otro, y este es una... una pasada, porque también pigmentan mogollón. Y esta sí que va a ser más complicado que veis el... Bueno, bueno, no, no, no es nada complicado. Se ve perfectamente. Veis que es como naranja... A ver qué me da la sombra. Naranja, dorado y rosa. ¿Veis la diferencia de colores? Esta es una auténtica maravillosa, es... Mirad, mirad, el dorado, naranja, dorado, rosa, no, dorado, naranja, rosa. O sea, me encanta. Esta me encanta. O sea, para ponerlo entero, todo, un poco oscurece un poco la cuenca. Para ponerlo en la parte de abajo, o sea, a lo mejor en un tono nude, todo lo que es el párpado hacia arriba, y esta ponerla de protagonista, por así decir, en la línea inferior de las pestañas, tiene que quedar, o sea, es una auténtica maravilla. Ah, y esta es la que no os lo he dicho, la 823. Aparece, dice, bueno, es mucho más evidente, que es naranja cubrizo, pero la sorpresa que me dio es que es, digamos, estas dos, esta es la que os he puesto antes, y estas se complementan mucho. ¿Qué pasa? Que tú esta la ves naranja, y al dar en la luz, a ver si consigo que se vea justamente lo que yo quiero, ¿veis? Ahí, se ve oro rosa, o sea, estoy obsesionada con ese color, si no lo he dicho ya, os lo digo. Estoy obsesionada con el, con el pink gold, o sea, gold pink, pink gold, el oro rosado, ¿vale? O sea, me encanta, me encanta, o sea, estos dos, para hacer un look, tiene que ser precioso, se complementan bastante bien, este es más potente, la verdad, este es más, digamos, o sea, perdón, este, el anterior, es más potente, este se tiene que ver un poco más a la luz, digamos, este es más evidente, con un poco de claridad se ve el dorado, y este es un poco duocromático, entre el rosa y el naranja cobrizo, bueno, pero este me encanta, y es el 8,24, y todas las sombritas me costaron 2,49, o sea, que está muy, muy bien de precio, y tiene una calidad bestial. Bueno, y ahora vamos con NYX, que para los que no sepáis, creo que ya lo he dicho, pero bueno, venden a España, gracias a través de la, de la página web de Maquillalia, entonces, antes de volverme loca, en el stand de NYX, que sabía que iba a haber en el Salon Look, de la semana pasada, que no os preocupéis, os voy a subir un haul bastante grande, porque me volví bastante loca, y un vlog, un mini vlog, la verdad es que, fue mi primer vlog, y se me quedó bastante cortito, no grabé lo suficiente, yo creo, pero bueno, algo es algo, os enseñaré alguna cosilla, y bueno, volviendo, sabía que había un stand, entonces me quería volver loca, y antes de volverme loca, quería probar la marca, a ver si es verdad, que es tan buena, que las críticas que había leído, eran ciertas, entonces me cogí, cuatro cositas, es verdad, que al principio, tenía una cosa como, de 15 cosas, entonces, me volví loca, y cuando vi el precio final, dije, que haces Fanny, vale que tienes un 10% de descuento, pero no te lo regalan, que eso lo pagas tú, entonces, fui quitando, fui quitando, y dejé, realmente las cosas, que tenía ganas, de probar, vamos a empezar, y lo primero es, esto que habéis visto, que ha cambiado, de HIN a NYX, que es el labial, que la verdad es que me gusta bastante, me veo un poco rara, no sé si es el look, a lo mejor si cambio un poco el look, y tal, tengo, el look, acorde con el otro labial que tenía, entonces, no me veo muy bien, pero, no sé, no, no me dice que no, pero tampoco me dice, sí, no sé, a lo mejor para, para combinar, ya os diré, la verdad es que el color, me gusta mucho, no, me amarilla un poco, los dientes, pero bueno, no sé, es bastante bonito, a mí me gustó, vi el swatch, y dije, sí, este, venga, va, a la locura, dije, algo, un color que no tenga, ya, no, no repetir, y repetir, pero bueno, es de los, High Voltage, alto voltaje, y es el número 17, y me costó, 7 euritos, es cierto que no es de los más baratos, pero, notas una cremosidad, transfiere un mogollón, pero hidrata muchísimo, pigmenta mogollón, o sea, es una pasada, os lo voy a enseñar, una pasada, eh, mirad, o sea, pigmenta mogollón, y a ver qué tal, lo tendré que poner a prueba, a ver cuánto, cuánto tiempo, me tarda en, en irse, cómo se va, si se desparrama, todo eso, ya os lo comentaré, porque seguramente me coja más cositas, vamos ahora con cosas de ojos, que sabéis que es mi principal obsesión, y vamos a empezar con un lápiz de ojos, en un tono cobre, muy bonito, que es este de aquí, es un tono cobre, porque, eh, me gustaba mucho el efecto ese, por ejemplo, con sombras así, que por cierto, si no habéis visto, eh, el anterior haul, es, eh, antes, el labial que tenía, o lo que me quedaba de labial, y las sombras, que es un quad de MMM, bueno, es, de lo mejor que he comprado, o sea, eh, va a estar en mis favoritos de otoño, o muy seguramente, volviendo, este tono, con estos colores, marroncitos, bronces, rojos, granates, eh, con los negros, también queda muy bien, con los marrones, evidentemente, con los verdes, queda muy bien, a lo mejor con el que no veo mucho, es, con los azules, pero bueno, con el resto de gama, con los rosados, también queda muy bonito, y tenía muchas ganas, de tener, un, un lápiz de, de ojos, eh, bronce, lo he probado ya, y la verdad es que en toda una tarde, en todo un día, eh, solamente lo tuve que retocar una vez, es decir, que no es de estos que te los pones, y a las dos horas dices, yo me había puesto aquí un color, o algo, y ahora no tengo nada, ¿qué ha pasado aquí? ¿no? Es, es bastante guay, me gusta, y es el tono, gold bronzer, en el, número, que se me cae, el número 16, y me costó, 6 euritos, siguiendo con, eh, con ojos, ya las dos cosas que quedan también son de ojos, estaba buscando algo que tenía muchas ganas, que es el jumbo, tono milk, para ponérmelo como prebase, y que se vieran los tonos más neón, que sabéis que se pierde un poco con el color de la piel, se pierde esa intensidad, o colores naranjas, los rosas también, ¿no? Utilizarlo como base para potenciar los colores, que más se pierden, eh, encima del tono de la piel, entonces no lo encontré, pero encontré este, que es, digamos, el mismo producto, diferente, uuuh, no pasa nada, diferente formato, y es, eh, los eyeshadow, la base de, de sombras, y, a ver, en el tono white, 01, ¿veis? Y es blanquito, blanquito, o sea, que este va a quedar muy chulo, para algún, algún, look neón, que tengo en mente, ya más bien para carnavales, o ya dejándolo para, el futuro verano, si queréis algún look, ya aprovecho, si queréis algún look, o algo, ponérmelo en la cajita de información, y yo estoy agradecidísima, de que me pongáis eso, porque me dais muchísimas ideas, de, de vídeos que hacer, y os lo agradezco en el alma, y esta maravilla de Dios, también, me costó, 7 euritos, 6,90, Y por ultimísimo, ultimísimo, me cogí, esta, máscara de pestañas, en un tono, que ya veréis, es un morado pastel, para morirse, a ver, para que veáis, es como en los labios, un poquito, este tira más a azul, es un poco un tono más azul, pero es precioso, a mí me, me ultra encanta, me gusta mucho, no me lo he probado, todavía, en mis pestañas, lo he probado, en las puntitas, de las orejitas, de mi perrito, que es un Westy, entonces es blanco, y tiene las orejas, así en punto, una se le cae así, pero los tiene en punta, y claro, a él le pigmentan, estupendamente, porque es blanco, pero, pero el color, queda muy bonito, así que ya os diré, que tal funciona, si necesitáis, una prebase blanca, para que se vea bien, el color, o qué, o si simplemente da color, y además volumen, o si peina bien las pestañas, si se queda, ya os haré alguna, alguna mención, en alguno de, de mis vídeos, si os interesa, saber algo más, en detalle, de algunos productos, que, que he enseñado, en este haul, o en otro haul, ponérmelo de verdad, que no tengo, ningún problema, de que me escribáis, peticiones, de lo que queráis, de verdad, bueno, y esto ha sido, todo por hoy, espero que, os haya gustado, si es así, hacérmelo saber, con deditos arriba, aunque yo sé, que estos vídeos, son los que más, os gustan, para los nuevos, espero que os haya gustado, esta primera, andadura conmigo, y que le deis, al botoncito rojo, al que pone suscribirse, y añadir, un libro más, a la familia, con F, que va, agrandándose, más y más, y me da, vamos, me hace una ilusión, cada vez que, recibo, una notificación, y veo, que los suscriptores, suben y suben, me hace muchísimo, muchísima ilusión, y muchísimas gracias, por verme, de verdad, nos vemos, en un próximo vídeo, dentro de muy poquito, va a ser también, de compras, y dedicado, al Salón Look, muy, muy, muy seguramente, así que, quedaros ahí, seguirme, y estar atentos, y al día, de todas las cosas, que voy subiendo, muchísimas, muchísimas gracias, por verme, os quiero, a morir, y sois los mejores, no lo olvidéis, jamás, 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 de los jamases, infinitos, nos vemos, en un próximo programa, uy, en un próximo programa, me hago yo, mi este, nos vemos, en un próximo vídeo, chao, y, chau, 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 chau,